Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 9 de mayo, segunda huelga general contra el gobierno de Milley, día de paro general en la Argentina. Hoy no hay atención en los bancos públicos ni privados, no se dictan clases en escuelas y universidades, en los hospitales públicos solo se atenderán urgencias, también se está viendo alterado el normal funcionamiento de supermercados, comercios de cercanía, como siempre decimos, depende dónde, pero el paro se está sintiendo especialmente porque se adhiere el transporte, todas las ramas del transporte, colectivos, subtes, trenes, incluso algunos taxis también en la ciudad de Buenos Aires. El paro, a diferencia del primero, es por 24 horas y comenzó en la medianoche. En un comunicado, la CGT y las dos CTA convocaron a adherir al paro. Los trabajadores reafirmamos nuestro compromiso y derecho a participar en el diseño de la sociedad a la que aspiramos, dicen ahí en un comunicado firmado por las tres centrales sindicales de la Argentina. Las centrales dijeron en el comunicado que el gobierno aplica un ajuste brutal que promueve la quita de derechos laborales, criticaron la decisión del Ministerio de Economía de intervenir las paritarias, lo que impide, dicen, una adecuada actualización de los salarios, y además criticaron que el oficialismo no tenga diálogo social, solo se vincula con representantes de intereses amigos. Ese es el concepto general del documento, del comunicado de la CGT y las dos CTA, que explican las razones del paro. Habló esta mañana Andrés Rodríguez, líder de UPCN, uno de los gremios estatales, dijo que el primer balance es muy exitoso y muy bueno, y que es un paro generalizado. A esta hora, ¿cuál es el primer balance de la medida de fuerza? Muy exitoso, muy bueno, digamos, un paro muy generalizado. Así que realmente estamos teniendo ya novedades de las diferentes actividades y de las diferentes regiones del país, y se está viendo un alto acatamiento. Muy bien, y en lo que hace, obviamente, al área de tu gremio específico, a nivel estatal va a ser completo, ¿no? Los edificios públicos están vacíos, no hay trabajadores, no han ido a su puesto de trabajo como corresponde. Así que esto se está cumpliendo. Por supuesto que a las 3 de la tarde, que es la hora en que la CGT va a dar una conferencia de prensa, y ahí ya tendremos prácticamente casi la jornada de paro por cumplir, y va a haber, digamos, datos más estadísticos y más concretos de porcentajes. Muy bien. Entonces, este paro, a diferencia de otros, tiene el condimento de que los trabajadores podrían ser afectados en su salario por adherir a la medida de fuerza. Me refiero particularmente a los trabajadores del Estado. Esta fue la medida que decidió tomar el gobierno. ¿Cuál es la posición de UPC? Bueno, es muy relativo todo. Por supuesto, además, esto existe por legislación hace muchísimo tiempo. Sí, pero en general no se aplica. Que el trabajador va a un paro y se le descuenta el día de trabajo. De cualquier manera, en estas condiciones, cuando el trabajador no tiene tampoco forma de llegar a su espacio, no se puede juzgar o prejuzgar, mejor dicho, si lo hizo por adhesión al paro, lo hizo porque no pudo viajar, esas cosas que son amenazas que se hacen generalmente desde el gobierno como el actual, pero que indudablemente no tienen asidero legal. Vos esperás que no se cumpla. Bueno, ahí está. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, en diálogo con nuestro amigo Nico Lantos en el Destape Radio. Hubo cachorro, perdón, en la previa al paro general Pablo Moyano también, después vamos a ver qué dijo Cachorro Godoy, apuntó contra José Luis Espert, le cambió el apellido, ahora van a prestar atención ustedes, dice que sale a atacar los derechos de los laburantes siempre que hay un reclamo gremial y vuelve a advertir Moyano que la conflictividad social va a seguir aumentando. ¿Tuviste oportunidad de escuchar o de leer, mejor dicho, a José Luis Espert que te dijo, ojalá a este simio no se le cumpla el pronóstico respecto del gobierno de Milley? ¿Qué me dijo? Nada, voy a escucharlo, a Esperma, a Esperma, ¿qué dijo? Dijo, ojalá a este simio no se le cumpla el pronóstico en referencia de declaraciones tuyas. Ojalá que, pero mira, me voy a poner a discutir como dijo la señora Burrich, con este viejo meado que eso lo sabe provocar. No, no, no. Hablar de Esperma no tiene sentido, creo que están preocupados por lo que va a pasar mañana y por todas las jornadas que se van a ir acrecentando, porque esto no se agota mañana. Yo hace rato vengo diciendo que la conflictividad social va a ir aumentando. Bueno, le cambió el apellido a Espert y advierte esto, que es algo que viene diciendo Moyano, pero no únicamente Moyano y no únicamente el sindicalismo también, que es que en estas condiciones la conflictividad va a ir aumentando. Y ahora vamos a repasar cuáles son las razones del paro y por qué cuando uno mira hacia adelante hay tantas razones para parar, mirando hacia adelante, que mirando para atrás, que mirando ahora, digamos, sobran los motivos por lo que ya pasó y por lo que uno supone que puede llegar a pasar. Y por supuesto las centrales sindicales consideran además que el camino, no solo lo que sucedió hasta ahora, sino que el camino que ha tomado el gobierno y que es bastante evidente, no parece haber lugar a interpretaciones, va en contra de los intereses de los trabajadores. Claro, por supuesto después el gobierno tiene el único recurso a mano de decir estamos bajando la inflación, es casi el mantra por el que justifica todo lo demás. ¿Qué estás haciendo por los trabajadores? Estamos bajando la inflación. Claro, sí, pero... ¿De qué manera además? ¿A qué costo? Bueno, Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, habló hoy temprano en TN, defendió la medida de fuerza, dijo que la caída en la industria, que es brutal y ahora vamos a repasar ese dato, no es producto de un paro, sino de una política económica. El 20% de la caída de la industria, que es el último dato existente, no es producto de un paro, es producto de una política económica que alienta la recesión para concentrar y extranjerizar la economía, porque esto afecta fundamentalmente a pequeños y medianos empresarios. Y como le decía antes, hay muchos pequeños y medianos empresarios, fundamentalmente del sector industrial, que están apoyando y respaldando esta medida de fuerza, porque así como el trabajador se le afectan sus condiciones de vida reduciendo el salario o expulsándolo de la fuente de empleo, también al pequeño y mediano empresario se lo está ahogando económicamente. Bueno, ahí estaba Hugo Cachorro Godoy. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Cuál es la respuesta oficial? Bueno, Milley subió una foto con la remera, yo no paro. En realidad es una foto... A ver, ahí lo explican en La Nación Más, escuchá. Bueno, tuiteó, apareció Javier Milley, que ya regresó de los Estados Unidos, vale la pena decir, ¿no? Así es, y en referencia al paro general de la CGT de mañana, el que se pliegan las dos CTA, y mirá, subió esta foto, después la vemos ampliada en la publicación que hizo en Instagram, porque acá dice viva la libertad carajo, pero mirá, la foto es esta. Ah, yo no paro la remera. Es una edición de la foto que se sacó con Gian Infantino, donde tenía la remera que le regaló, y se ve que, bueno, hicieron ahí una especie de edición que dice yo no paro, en relación a lo que va a pasar mañana, por supuesto, hay una fuerte tensión entre el gobierno y los gremios. Hoy mismo Adorni dijo, la reunión de gabinete no se va a suspender, porque los funcionarios de este gobierno no se pliegan al paro, claramente. Correcto. Y ahí, bueno, vemos la expresión de Javier Milley. Bueno, ahí estaba, Javier Milley con una remera que dice yo no paro. Esto es habitual, cada vez que a un gobierno le hacen un paro, y luego en el gobierno dicen yo no paro y convoca a los sucios a decir hashtag yo no paro. Sí, era de coherencia, por favor. La imagen, ¿no? La imagen, sí. Pero me acuerdo que esto ya pasó también con Macri. Cuando a Macri se le hacía un paro, él llegaba a la casa rosada y había justo casualmente una camarita esperándolo que decía acá... Acá estamos trabajando, con todas las pilas, acá, sí. Y también me hace acordar algunos kirchneristas que subían fotos y hashtags que también decían literalmente hashtag yo no paro cuando en aquel entonces Hugo Moyano le hacía paros al gobierno de Cristina para reclamarle, por ejemplo, por ganancias. Yo me acuerdo que también existía el yo no paro, al gobierno nacional y popular no se le para, etcétera, etcétera. Pero, digo, para entender que eso es parte casi hasta del folclore. Sí. Decir yo no paro cuando defendés a un gobierno al que le hacen un paro. Ay, pero qué extraño esos motivos de paro también. ¿En paro general por ganancias? Sí. ¿Qué país? ¿Qué país? Dámelo siempre, se puede. Dámelo siempre. Esa conflictividad sindical dámela siempre. Bueno, el gobierno ve venir la contundencia que puede llegar a tener este paro general, más allá de lo que pueda decir públicamente, y frente a eso empieza a desplegar y empezó a desplegar todo un combo para tratar de contrarrestar el efecto de la medida de fuerza. La estrategia quedó expuesta en la conferencia habitual que hace Manuel Adorni, que buscó delegitimar la huelga, anunció medidas contra las organizaciones que convocan y contra aquellos que adhieran, además de repetir que el paro, el que también llaman no solo la CGT sino las dos CTA, no tiene una justificación aparente, sigue sin encontrar justificaciones aparentes a una protesta sindical. El vocero presidencial dijo que a los estatales que paren se les va a descontar la jornada de sus haberes. Bueno, la postura del gobierno es que no hay razones para el paro. No existen, no entienden por qué alguien haría un paro y que cinco meses es poco tiempo. De vuelta, la temporalidad. Cinco veces es poco tiempo para ya tener dos paros en contra. Algo así dijo el ministro Guillermo Franco, que también habló esta mañana. No, esto fue ayer en la red y explicaba de esta forma. No puedo cuestionar la situación que ellos invocan para llevar al paro. Sí cuestiono que no me parece el momento y no me parece que un presidente que recién lleva cinco meses tenga que haber soportado ya dos paros sin haberle dado instrumentos o los instrumentos necesarios para poder gobernar y llevar adelante el crecimiento de la actividad económica del país. Pero bueno, nada, yo digo el día viernes seguiremos conversando y viendo la posibilidad de encontrar caminos para salir adelante. Ese argumento sigue siendo muy curioso. No es la primera vez que lo dicen. Solo va cambiando el tiempo. En el primer paro era, ¿cómo le van a hacer un paro si no lleva ni dos meses de gobierno? ¿Cómo le van a hacer dos paros si no lleva ni cinco meses de gobierno? Para el tercero dirán, ¿y cómo le van a hacer tres paros si no lleva ni un año de gobierno? Bueno, no es tanto el tiempo que hace que un gobierno asume lo que te da razones para hacer un paro, sino lo que sucedió en ese tiempo. En cinco meses hay razones suficientes para haber hecho ya dos paros. Después podrán decir, medio más a modo de chicana, una cuestión de lógica más discursiva, pero al gobierno de Alberto no sé qué cosa. Y pero durante el macrismo no sé qué cuánto. Es una cuestión con la dirigencia sindical. Ahora, razones para protestar por cómo está la situación de los trabajadores en Argentina sobran. Hay un montón. ¿Pasaron cinco meses? Bueno, pasaron un montón de cosas en cinco meses. Y de hecho es parte incluso de lo que reivindica el propio gobierno, que en cinco meses, pim, 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 ¿no? Han hecho, no sé, el ajuste más brutal de la historia de la humanidad y de sus alrededores, etcétera. Bueno, sigue Guillermo Franco, es el ministro del Interior, el ministro político sobre el paro general. Dijo que al presidente no le van a torcer el brazo. No conocemos cómo es esto, María, ¿no? Esta no es la primera vez. Desde aquellos trece paros famosos al presidente Alfonsín, todos sabemos cómo se maneja políticamente la medida persa para presionar a un gobierno. La única diferencia es que a este presidente, así como en su momento no lo presionaron al presidente Alfonsín con tantos paros, sin causa, o con causa, digamos, como hubiera tenido cualquier gobierno, a este presidente tampoco. No le van a torcer el brazo por más paro que le hagan, porque tiene una convicción muy fuerte sobre hacia dónde debe ir la Argentina, ¿no? Ahora, si uno mira las cifras ayer del INDEC, digamos, 40% caída en la actividad industrial, 40% construcción, digamos, todas las cifras, la pérdida de empleo, el otro día hablábamos con Funes Rioja, también con el titular de la Cámara de la Construcción, nos hablan de 100.000 puestos de trabajo perdidos, ¿no? Bueno, y ahí María O'Donnell empieza a denumerar a Guillermo Franco una serie de razones por las que tiene cierta lógica que haya un paro general en la Argentina convocada por el sindicalismo. La postura de Patricia Bullrich, ex ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza. ¡Ah, de verdad! ¡Qué sorpresa! Y actual ministra de Seguridad del gobierno de Miley. A ver. Bueno, desde las 4 de la mañana que la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando juntos para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer. Hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar. Ya hemos visto actos mafiosos, Miguelitos en Chilabel y La Paz, donde van, tiran los Miguelitos y se van corriendo. La policía ha ido casi inmediatamente. Lo mismo, rotura de vidrios de colectivos que pasan y quieren trabajar. También algunos casos en los que las empresas están siendo bloqueadas para entrar, como es el caso de Plaza Logística en Pacheco, o el caso de Puerto San Martín, para dar algunos ejemplos. No solamente en el complejo San Lorenzo, con más de 10 barcos esperando la entrada. Ahí está yendo, ha ido ya hace un rato. Bueno, ahí está, Patricia Bullrich. El discurso de siempre, el que quiera trabajar, puede ir a trabajar a pesar de los mafiosos. Y en la línea esa, para llamar y hacer denuncias anónimas, que anda a saber, anda a chequear qué tipo de llamados se reciben ahí, etc. Bueno, otro que se manifestó fue Toto Caputo, damas y caballeros, en favor de los trabajadores, como ustedes bien saben siempre. Sí. Toto Caputo en Twitter. El Toto del Pueblo. El ministro de Economía se solidarizó con los trabajadores que hoy no pueden trabajar y pidió seguir confiando. Seguir confiando porque estamos por el buen camino. Banderita Argentina, Banderita Argentina, dice en Twitter. Y se solidariza con los trabajadores. Pero dale trabajo, no los eches, Caputo. Ahí está, Toto Caputo. Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos. Tiene claro que este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, etc. Bueno, la perorata del sacrificio. Hablando de transporte y de colectivos especialmente, y algo de lo que decía ahí Patricia Bullrich, esta mañana temprano el director de Dota, una de las empresas de transporte colectivos acá en el área metropolitana de Buenos Aires, Marcelo Paciuto, confirmó que la empresa no para porque la gente quiere trabajar. A ver. A la decisión llegamos porque toda la vida trabajamos y nos dedicamos a dar servicio a la decisión. Hoy salimos a trabajar con el apoyo del personal que quiere trabajar. Hemos tenido empresas donde la asistencia fue perfecta y toda la flota está en la calle trabajando como día normal. A excepción de la línea 60, que está con menos coches trabajando, con una frecuencia reducida. ¿Puede repetir la línea que está trabajando con menos autos, que no se escuchó bien? La 60. La 60. Después el resto, el resto de todas las líneas, los 4.000 colectivos están en la calle trabajando. Ahí está, entonces, el dueño del grupo Dota, un grupo muy importante de colectivos en la metropolitana de Buenos Aires, es un empresario que hoy, en jornada de huelga general, utilizó el DNU para quebrar el paro. Exacto. A diferencia de lo que él está diciendo ahí, que es que se mueren de gana los trabajadores por ir a laburar. Lo que les dice a los colectiveros es, amenazándolos, por supuesto, con sumarios administrativos, es que tienen que trabajar porque el DNU así lo indica. Ahora, los abogados de la UTA, lo que les están diciendo a los hermanos Rayá, que son los dueños de Dota, que controlan el 67% de las líneas de Bondi, en el AMBA, ni más ni menos, les está diciendo, che, el capítulo del DNU, que es parte de, digamos, el capítulo de trabajo del DNU, está judicializado. Está suspendido por la justicia. No corre, así que atenti con eso. Pero fíjate, ¿no?, cómo te dan un indicio ahí, ¿no? Con el DNU podían romper la huelga ahí de los trabajadores del grupo Dota. Si hubiera estado ese capítulo funcionando, claro, vigente. Bueno, pero hasta ahí entonces uno piensa, entonces, dentro de todo este debate, ¿cuáles son las razones de un segundo paro general a Milley en cinco meses? La pérdida de salarios por decisión política del gobierno, tal como reivindica Milley cuando habla de la licuadora, es decir, la inflación morfando ingresos luego de la brutal devaluación anunciada por Caputo en diciembre, eso más un ajuste brutal provocaron una recesión que derrumbó la actividad económica a niveles peores incluso a los registrados durante la pandemia y como consecuencia miles de despidos y suspensiones en el sector privado, se perdieron unos 40.000 puestos de trabajo en general más otros 10.000 solo en la construcción, a eso se suman casi 28.000 personas despedidas por el desguace del Estado, en una lista que sigue, en total más de 80.000 personas se quedaron sin trabajo. Y si avanzan las privatizaciones propuestas por el gobierno en el Congreso, al igual que el 290, vienen más despidos. Los que no perdieron el trabajo sí perdieron poder de compra de sus salarios en los primeros tres meses del gobierno de Milley, según datos oficiales, los trabajadores registrados del sector privado perdieron 11,3% de su salario frente a la inflación. Sobre ese panorama, además, se monta el avance de una reforma laboral que fomenta la tercerización, el fin de las indemnizaciones por despidos, limita el derecho a huelga, entre otros derechos básicos que, como reconoció Caputo, favorecen a los empresarios. Sin contar el tarifazo en transporte, luz, gas, combustibles, que pega de lleno en el ingreso de las mayorías trabajadoras. Sin descartar que haya miles de trabajadores todavía esperanzados con Milley, un plan de ajuste brutal y clásico al mando de la casta corporativa termina siempre con peores condiciones para los laburantes. Esto ya se vio en la historia argentina. El temor al desempleo creció entre las preocupaciones sociales y el gobierno no puede nombrar una medida concreta que favorezca a los laburantes. No puede nombrar el gobierno una medida concreta que favorezca a los laburantes. Podrá decir, estamos en camino de llevar la inflación a un dígito, el impuesto a la pobreza, estamos bajando la inflación. Un mantra permanente y constante, casi el único objetivo, bajar la inflación, se supone que esa es la medida que en definitiva finalmente favorece a los trabajadores. Ahora, en el camino, lo que se perdió en estos meses, la gente que se quedó sin laburo, la destrucción del aparato productivo, una vez que bajás la inflación a un dígito, ¿vale la pena a costa de todo eso? Bueno, en un día de paro, además, por estas horas, van a ver, y surge mucho, cuánto cuesta un paro. Están siempre esas notas, hoy ya vi algunas en los medios, si sacan la cuenta, calculan el PBI, los días de trabajo, lo dividen, cuánto cuesta un paro. Entonces ya vas a encontrar en distintos medios, me dió bien clarín, que se estima que la economía nacional perderá 62 millones de dólares en conceptos de gasto turístico debido a la cancelación, por ejemplo, de vuelos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pierde la economía argentina en un día de paro? Bueno, ante esto y cada día de paro, un tuit clásico de Martín Rodríguez, de Tinta Limón, que no pierde vigencia nunca, lo tiró hace años y sigue circulando, que es, lo bueno de saber cuánto cuesta un paro es que por fin aceptan lo que nunca dicen, que los trabajadores producen riqueza, porque el resto de los días a los trabajadores los tratan como a un costo. 25 de junio de 2018. Justo, un saludo a Tinta Limón. Sí, nos está escuchando, nos acaba de mandar un mensajito. ¿Martín Rodríguez? Sí. Vale, le mandamos un abrazo grande, un tuit que no pierde vigencia. No, 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 espectacular. Un clásico, un clásico. Le encontró la fórmula a ese tuit y va a servir para cada paro, no importa en qué gobierno estemos ni cuándo se haga. Absolutamente, absolutamente. Sí, aparte, en este paro en particular ya se empezó a dividir, porque ya había solo un costo del paro solo por los vuelos. Ah, ya está. Solo por los vuelos. Está desagregado el costo del paro. Claro, claro. Está desagregado. Se va detallando. Claro, muy bien. 62 millones de dólares por los vuelos eran nada más que perdíamos. Bueno, hablábamos también, hay formas de afectar directamente a los trabajadores, hay formas de afectar indirectamente. Bueno. Ahora, una, por ejemplo, que por ahí no se enmarca dentro de las políticas laborales o antilaborales es, por ejemplo, el tarifazo, la luz. ¿Cuánto cuesta la luz? ¿Cuánto le cuesta la luz a una familia trabajadora? Bueno, según un informe que es realmente impactante de la UADE, la tarifa de luz representa el gasto familiar más alto de los últimos 30 años. En marzo de 2024, el gasto en electricidad de los hogares representó el 21% de la canasta básica total que mide el INDEC. Dios. En enero, el mismo gasto equivalía al 10% de la canasta básica. Esto según un informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE. Estamos hablando también de cómo la política económica del gobierno afecta a los trabajadores, por ejemplo, a través del tarifazo de la luz. Sin recomposiciones salariales es también una razón de entre tantas para decir, che, y capaz que tapa un paro. Y capaz que tapa para protetar un poquito. Che, lo dice la UADE, la Universidad Jauretche. No, por eso. Bueno, también. Bueno, otra situación, por ejemplo, los jubilados trabajaron toda su vida. Tienen también motivos no para parar, porque naturalmente ya no trabajan, pero sí para sentirse representados en un paro de las centrales sindicales. Mirá, sucedió ayer algo muy extraordinario en la Cámara de Diputados. La oposición está ahí tratando de acordar un proyecto de recomposición a los jubilados. Los que más han perdido según cualquier estudio con el ajuste del gobierno. Salvo para mi ley, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una jubilada que fue intervenida por los medios de comunicación, que habló con la periodista británica y le mintió. Lo intentaba decir la periodista, la periodista dice, pero no hay... Todos los estudios dicen que los previsionales es el principal ajuste. Bueno, entonces los diputados de la UCR, de Hacemos Coalición Federal y de Unión por la Patria están avanzando en una propuesta consensuada para recomponer los saberes jubilatorios. Por decreto, el gobierno le dio a los jubilados un aumento del 12,5% en enero, lo que los legisladores consideran insuficiente ante una inflación de 20,6% de ese mes. El oficialismo rechaza cualquier propuesta de recomposición adicional al decreto que ya firmaron. Estamos ahí tratando de ver si la oposición en esto al menos, distintos sectores de la oposición coinciden en que sí estaría bueno ver alguna forma de recomponer el poder adquisitivo de los jubilados. Mi ley quiere devolver solamente el 12,5% del 20,6%. Hay una pérdida ahí de 8 puntos por inflación. La propuesta libertaria es esa, no hay plata, que pierdan. ¿Qué hace con ese 8%? Según María Eugenia Vidal, María Eugenia Vidal, desde el PRO, propone Vidal en el momento yo creo más triste hasta ahora de su carrera política. Sí, sí, sí. Uno recuerda a Vidal desde sus inicios en la ciudad de Buenos Aires con Macri, pasando por la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la ves ahora como una diputada blue de los libertarios y decís ¡Fa! ¿Qué up and down la trayectoria política puede tener cada uno? Los libertarios que tendrán lo que tendrán pero tienen cierta habilidad para la crueldad le pusieron a ella y a Santilla el grupo LinkedIn. Bueno, escuchen la propuesta entonces para los jubilados de María Eugenia Vidal. En tercer lugar tomamos ese 8% pendiente del mes de enero y lo incorporamos como recomposición pero entendiendo los problemas fiscales que afronta el gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero lo planteamos y le damos la posibilidad al gobierno que pueda pagarlo en cuotas en un plazo de hasta 12 cuotas de manera que el impacto fiscal de este año sería del 0.14 adicional al PBI. Ok, un 8% de recomposición de un mes en 12 cuotas chicos no sé cómo la ven el ahora 12 de María Eugenia Vidal 12 cuotas para recomponer un 8% correspondiente a enero para el otro pero cuando llega y bueno así son las cuotas es lo que tiene pero se van recomponiendo a su vez tasa fija tasa fija sin interés 12 cuotas el ahora 12 son los jubilados ahora es tu jubilación los van a cagar a mis viejos así y sí confirmado los van a cagar a tus viejos y a varios más bueno derrumbe de la industria de la construcción atención a este dato durísimo fuerte baja de la industria de la construcción en marzo 21,2% la caída de la industria 42% la caída de la construcción brutal brutal la crisis económica arrasa con fuerza en todos los sectores de la economía incluyendo a los pesos pesados del PBI del Producto Interno Bruto todas las actividades que forman parte de la industria se retrajeron durante el tercer mes del año las constructoras ya cerraron el trimestre con una reducción del nivel de actividad del 30% para la industria se trata del peor dato mensual desde mayo de 2020 ¿se acuerdan que pasaba en mayo de 2020? no pandemia ah pandemia claro pandemia total parate absoluto todo a cero todos guardados mayo de 2020 bueno en esos niveles está la caída de la industria de la construcción son los efectos de un proceso de recesión con alta inflación incremento de la pobreza en medio de este feroz y brutal ajuste fiscal del gobierno que según mi ley a pesar de todo ya empieza a mostrar signos de recuperación la placa de INDEC si tiene la posibilidad de ir a verla es impactante son todas barras en rojo todo rojo todo para abajo todo para abajo sí no hay pero ni una actividad que diga mirá cero coma algo hacia arriba un puntito en verde no todo rojo impresionante la caída el derrumbe de la industria de la construcción que por supuesto no es responsabilidad de que los trabajadores hayan hecho dos paros en cinco meses las razones para la cierta caída me parece que uno las puede encontrar en otro lado para los que están buscando razones sobre por qué parar hoy ahí tenés una por ejemplo estamos transitando evidentemente una nueva pandemia o sea si es más o menos son los mismos números bueno y lo mismo en el mismo informe del INDEC hacen una una encuesta una encuesta del INDEC sobre las expectativas que tiene la industria manufacturera más del 50% de los industriales cree que la demanda interna disminuirá mientras que más del 80% cree que sus exportaciones se estancarán o caerán es decir la expectativa de la industria es que la situación va a ser incluso peor es decir hay una buena y una mala esto no es lo peor esa es la buena que tengo para decirles los industriales esperan que la situación sea incluso peor esa es la mala que tengo para decirles pero bueno es parte también del panorama que explica que da razones al paro de hoy bueno y otra de las razones pasamos ahora al Senado cambiamos de tema pero tiene que ver con lo mismo avanza la reforma laboral o no en el Senado bueno el oficialismo parece ya por estas horas haberse resignado a que no va a haber dictamen esta semana por la ley bases y el paquete fiscal la intención de la libertad avanza era dictaminar hoy con ambos proyectos en el Senado y votarlos rápido la semana que viene bueno ese plan express parece que no camina ayer tras el segundo día de debate en comisiones admitieron que las diferencias con la oposición sobre todo porque ya hasta desde el PRO salieron a decirle che hay un par de cosas que me parecen mucho ni con la oposicioncita la más cercana la llamada la oposición ni siquiera con la oposición hay algunos puntos el Rigi que lo hemos explicado estos días ganancias que están ahí dilatando el proceso por lo tanto esto recién se votaría tal vez con suerte para el oficialismo el 23 de mayo dos días antes del 25 de mayo y se complica llegar con esto antes del famoso pacto de mayo con lo justo aparte no pueden cambiar una coma porque ahí ya tendría que volver a diputados y por más que lo aprueben en diputados ya está fuera de fecha parece ser que va a haber cambios si hay cambios si tiene que volver a diputados terreno en el que ya está trabajando obviamente el gobierno pero esto indica que va a haber cambios porque así como está no pasa bueno también hubo cruces entre los distintos puntos en cuestión por la reforma laboral el ex techint y actual secretario de trabajo Julio Cordero recordado por ¿para qué quieren más horas libres si en sus casas ¿para qué van a hacer a su casa? se aburren ¿para qué? ¿para hacer qué? cuando se discutía la reducción de la jornada laboral el tipo argumentaba que el trabajo era un espacio de socialización social en el que uno se conocía con los compañeros quitarle horas de trabajo era quitarle tiempo de conocerse con los compañeros claro ir a su casa a hacer qué ayer qué ustedes se piensan que lo estamos diciendo un chiste pero por si alguien no lo recuerda eso pasó de verdad bueno fue ahora el senado Julio Cordero a defender la reforma laboral otra vez con el verso de que los trabajadores quieren estar en negro porque si no le sacan los planes sociales toda esa de vuelta no buscan empleo porque porque tienen los planes y ahí respondo lo que decía la senadora que es ¿por qué un trabajador quisiera trabajar el negro? porque si no se le saca el plan entonces quiere ingresar a una relación laboral el negro y dice a mí no me blanqueen porque si no me van a sacar el plan y eso hay que corregirlo pero la preocupación es una preocupación de todos es un gran debate que tenemos que dar y y ustedes no tienen por qué saberlo y aquí no tienen por qué saberlo porque esto simplemente es porque uno tiene que ir a tribunales y hay que ser abogado y hay que y hay que ir a tribunales y y los senadores ¿cuánto es el presupuesto? y ahí está Mayanz le pregunta ¿cuánto es el presupuesto del potenciar trabajo en el presupuesto? sí bueno es un tema filosófico filosófico es un tema filosófico dice Julio Cordero en una discusión que llevada a números realmente es claro es irrisoria por eso la pregunta de Mayanz no pero además más allá de cuánto cuesta o cuánto cuánto representa en el presupuesto nacional el programa potenciar trabajo los planes sociales hay esta idea de que la gente no trabaja porque prefiere cobrar un plan primero el plan el potenciar trabajo bajó la mitad de un salario mínimo hoy son ponen redondearon 80 lucas en la Argentina ¿quién se queda en la casa con 80 lucas todo el mes? sí sí es lo que dice que eligen trabajar en negro porque si no le sacan el plan pero ahí está ¿cuánto es el universo de potenciar trabajo que es el único que sería incompatible con esto? un millón alrededor de un millón 200 mil trabajadores mira hay un tweet de Itaí Ackman la respuesta de Itaí Ackman con números que explican por qué lo que dice Cordero es una de las onceras modernas asalariados no registrados del sector privado claro eso casi 5 millones 4 millones 700 mil personas están en el sector privado no registradas hay cuentapropistas pobres 4 millones desocupados poco más de un millón en total casi 10 millones de personas el potenciar trabajo los planes sociales 1 millón 300 mil personas claro alcanzan solo a 1 millón 300 mil personas de ese universo de casi 10 me están faltando 8 palos de gente ¿dónde están los otros 8 y pico de millones? no deja de sorprenderme la habilidad que tienen en instalar ese tipo de debates que no tienen nada no pero es cierto eso porque esta quedó si si quedó la dice Cordero y la dice un montón de gente no pasa que no quieren trabajar no quieren trabajar prefieren cobrar planes y son viejos trucos digamos de la derecha en Francia hace años que hablamos exactamente de lo mismo claro años sí y quiero decir que se presenta como algún tipo de novedad y de nuevo enfoque sobre el mercado laboral el acceso a quienes son los pagos los que laburan los planes sociales los subsidios en realidad son viejas conversaciones que no tienen nada ni de novedoso ni de constructivo bueno pasemos a otro funcionario esta luminaria era el secretario de trabajo Julio Cordero pasemos ahora al secretario de energía Eduardo Rodríguez Chirillo la pasó mal en la reunión plenaria de comisiones ahí en la cámara alta casi todos la pasaron mal digamos cuando no tenés mucho que decir fue una vergüenza la cantidad de invitados miembros informantes bueno ahí había en el caso del secretario de energía preguntas de Lustó de Guadalupe Tagliaferri del PROS sobre el artículo 162 referido a la eliminación de las autonomías provinciales en el capítulo del RIGI y ahí se ve que en un momento ya llegó le leyeron el coso el tipo dice no, no me parece le dice pero acá dice tal cosa bueno después llegó en un punto que ya Chirillo dijo la redacción no es feliz no es feliz dijo Chirillo y después tras la desconcertante respuesta Tagliaferri dijo bueno hagamos una redacción feliz entonces claro lo que significa una respuesta bastante lógica digamos ya en un nivel que si bueno si no es feliz la redacción hagamos una feliz pasémosla de vuelta cambiamos las letras etcétera pero más temprano el presidente de la UCR Lustó que te digo está está en un momento sí bueno está en un momento ahí es otro que había dudas de su voto pero con su actuación la verdad que no sé de mínimas modificaciones veremos veremos hablábamos ahora del artículo 191 que establece esto es impresionante prioridad a las empresas que usen insumos como por ejemplo agua, gas, energía por encima de la población en caso de que ese insumo se volviera crítico claro cuando Rodríguez Chirillo tuvo que responder también sorprendió no dijo que no lo había leído escucha los vehículos los vehículos adheridos al riesgo incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de exportación estratégica a largo plazo no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o resignar los derechos de los BPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda voy a traducir qué quiere decir esto recuerden que estamos regulando para 30 años si en algún lugar de la Argentina mañana uno de los insumos no importa agua, energía el que quieran uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso tiene prioridad el BPU por sobre la gente ¿sí? entonces eso no pueden existir con esta ley entonces yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas yo quería que me confirmaran esto ah bueno es que el 191 no lo había leído lo estaba leyendo mientras lo explicaba por eso no tengo respuesta ay justo esa pero entraba esta en el parcial no, profe no, no me habían dicho pero esta no entraba la bolilla no el 191 entraba en el parcial o no no, esa no la tengo qué vergüenza nosotros nos reímos pero la verdad que es una vergüenza tremenda no, no, no me imagino como deben estar en las redes sociales todos los que saltaron criticando a Nati Saracho porque no había leído un bodoque de 600 artículos de una noche para la mañana siguiente recordemos que gente digamos que eligió el gobierno para ir a representar al gobierno tratar de convencer a los senadores que tienen que votar esa ley o sea esa gente es la que eligió el gobierno bueno y no está convenciendo evidentemente y se está cayendo el trámite exprés la ley base se votaría en el senado entonces recién al borde del pacto de mayo eso es lo que parece ver venir también el oficialismo hay una nota de Mauricio Caminos en el diario AR que explica que el plenario de comisiones que debate la ley omnibus no tendría entonces dictamen este jueves como pretendía el oficialismo y la semana que viene habrá invitados especiales para exponer sus puntos de vista sobre el texto lo que incluso va a extender aún más en la libertad de avanza ya trabajan para que la sesión sea el 23 de mayo no el 16 como estaba previsto hoy dice Clarín también por otro lado que mi ley habría aceptado modificaciones mientras se debatían ayer en el plenario de comisiones desde la casa rosada se mostraron abiertos a cambiar el proyecto y que vuelva a la Cámara de Diputados esto según informa Clarín en el gobierno no quieren sorpresas y buscan acotar el poder de daño de ¿de quién? no sé imagina de 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 mi ley de mi ley el que está muy preocupado es Franco no no pero de quién acotar el poder de daño de quién en este momento de quién de Cristina Kirchner ah de Cristina Kirchner por lo menos pero sí ahí está bueno hasta ahí más o menos las novedades políticas en la Argentina ¿qué onda las inundaciones en Brasil francesa? bueno está pasando de absolutamente todo al mismo tiempo en este planeta y por supuesto que no dejamos de tener la mirada puesta en la situación extremadamente crítica que se está viviendo en la franja de Gaza pero hoy en este resumen imposible les propongo que nos quedemos en el barrio y que viajemos a Brasil Porto Alegre capital del estado de Río Grande do Sul que sigue bajo las aguas y donde las tareas de rescate se encontraron dificultadas en las últimas horas por nuevas lluvias y donde además las autoridades dieron a conocer un balance actualizado de las víctimas de las inundaciones que se vivieron en los últimos días son al menos 101 las personas fallecidas como resultado de las inundaciones me parece que ahí hay un mensaje y por eso les traje esa noticia hay un mensaje interesante para rescatar del presidente brasileño Lula que advirtió que las inundaciones son un aviso para el mundo y una factura que le está pasando el planeta a la humanidad contextualizando lo que está sucediendo en el marco de una crisis más global tenemos que parar esto a tiempo dijo Lula en un acto en el que además anunció un paquete de inversiones en áreas de infraestructura y prevención de desastres naturales que apuntan según explicó el propio mandatario a corregir décadas de ocupación desordenada de las ciudades de este país las inundaciones en Brasil coincidieron de manera casual digamos con la presentación de un nuevo informe por parte de la organización meteorológica mundial la OMM que confirma que el año anterior fue y con diferencia el año más cálido jamás registrado que el nivel del mar siguió subiendo a un ritmo superior a la media mundial acá en la región en el continente y que en 2023 la región de América Latina y el Caribe se vio gravemente afectada al mismo tiempo por un episodio de El Niño y los efectos del cambio climático a largo plazo entonces nada mientras algunos gobiernos son impactantes las imágenes que llegan de Brasil las historias humanas que trascienden el desastre las consecuencias en términos por supuesto humanos en términos de destrucción material y también son episodios pensando en términos muy pragmáticos que estén que están ralentizando el desarrollo económico eso es también lo que están digamos destacando las agencias tiene ya un impacto económico absolutamente no estoy hablando solamente de Brasil estoy hablando en general de esos eventos climáticos extremos mientras entonces algunos gobiernos en la región como acá en este país están poniendo un fabuloso empeño en desmantelar los derechos conquistados estos son los desafíos que se avecinan dos dos